Puede ser un hecho puntual del que seguro que nos arrepentiremos o convertirse en una forma de educar habitual. En el segundo caso, estamos cometiendo un error muy grave que puede ocasionar problemas de conducta y psicológicos en los más pequeños de la casa. En determinadas ocasiones los padres ponemos en práctica modelos educativos heredados de nuestros propios padres siendo en algunas ocasiones un tanto estrictos o con exceso de autoridad. En otras, nos dejamos llevar por el estrés o frustraciones de nuestro día a día y lo pagan nuestros hijos. Nada es justificable, aunque en ocasiones sí comprensibles puesto que todos somos humanos y nos dejamos llevar por las emociones. Los psicólogos infantiles y pedagogos están de acuerdo en un aspecto. No hace falta humillar al niño, emplear la violencia verbal, amenazas de castigo o gritar para que obedezca y tenga un buen comportamiento. Al contrario. Algunas de las consecuencias que podemos provocar en nuestros hijos por gritarles o rebañarles en exceso son las siguientes. 1. Guión. El uso reiterado del grito puede llevar al deterioro progresivo de la autoestima del niño con lo que no se sentirá valorado ni querido e incluso puede convertirse en un rebelde desafiándonos constantemente. 2. Guión. Al ser los padres un ejemplo para los niños si tenemos una conducta agresiva o violenta y a base de gritos, puede influir en que un futuro ellos también muestren este tipo de comportamiento con familiares, amigos o incluso con nosotros mismos. 3. Guión. En algunos momentos gritar a nuestros hijos puede dar resultado y provocar el efecto que deseamos pero si se convierte en norma habitual el niño se acostumbrará con lo que nuestra actitud pasará de ejercicio de la autoridad a autoritarismo. 4. Guión. Esta actitud y mal ambiente provocará en los niños un estado de nervios y ansiedad que no les ayudará en nada y perjudicará su desarrollo. Si tras leer este artículo nos hemos sentido identificados quizá sea el momento de cambiar de estrategia y educar a nuestros hijos de otra manera, ellos lo agradecerán y nosotros también. Gracias.